Música Entre las dimensiones más comunes en las que se mueve el ser humano es la dimensión quinta, la dimensión racional y ahora es el turno de hablar de la sexta dimensión y es importante porque, entre otras ideas, aquí se engloba el concepto de la felicidad pero no es una felicidad condicionada o algo que se trate de felicidad porque ha ganado mi equipo por haber logrado esto o aquello, no, no, no se trata del estado de felicidad por sí mismo, que no depende de nada ser feliz por haber ganado mi equipo no es felicidad pues cuando pierda dejaré de sentirme así no hay que confundir la euforia con la felicidad usted puede estar eufórico por muchas cosas pero no es ser feliz la felicidad es un estado que no está vinculado a nada salvo a sí misma por eso somos tan pocas veces felices el estado de contemplación de un místico que afirma que las palabras son pobres para definir su estado eso es felicidad el estado del enamorado al saberse correspondido eso es euforia y esta es siempre momentánea basta pierda esa correspondencia para que se sienta desdichado es decir, para ver acabada su euforia estar eufórico por algo está muy bien y es algo muy grato pero la felicidad es algo muy distinto si la dimensión quinta es la racional y estamos hablando ahora de una sexta dimensión en que estará incluido todo aquello que precisamente existe pero que no es racional la telepatía la intuición y todo eso que probablemente hayamos vivido en nuestro ser pero que no podemos explicar pero que verificamos con asombro que funciona pertenece a esa sexta dimensión de la que estamos hablando vamos a poner un ejemplo seguramente usted habrá conocido alguna de esas personas que hablan a las plantas racionalmente eso es un absurdo pues las plantas no poseen órganos auditivos que les permitan escuchar nada y por otra parte tampoco tendrían por qué reaccionar de una manera determinada pero cuando uno ve que a esa persona que habla con las plantas ésta les crecen muy bien y en lugares que la botánica no recomendaría se siente uno sorprendido y es que aquí la lógica de la quinta dimensión no funciona aquí lo importante es el resultado final y punto si la quinta dimensión a través de su buque estrella que es la ciencia pretende establecer una cadena lógica de causa efecto y que ello se produzca siempre aquí esto ya no es así puede ser que la persona que hable con las plantas y ésta le crezcan perfectamente aunque las regue mucho y se recomiende que a esas especies se le deba regar poco pero el hecho que usted se ponga ahora a hablar con las plantas no garantiza ningún éxito la diferencia está en que la persona está en una sexta dimensión quien está situado en la sexta dimensión por lo general es tratado de raro pero claro lo que hace no es común que lo que manda la quinta la estructura lógica pero por otra parte a pesar que se sabe no comprendido poco le importa está por encima del juicio que está en una cuarta dimensión de la emotividad del bien y del mal mientras que la dimensión racional plantea los cómos de las cosas ahora la sexta pone la fuerza en el deseo y la fe volvamos al ejemplo de las plantas la quinta dimensión busca los abonos a poner la sexta requiere con toda su fuerza que la planta esté bien y así crezca por eso para que se sienta querida le habla pero eso no es un recurso hipócrita es que emana del interior de la persona precisamente los reflejos de nuestro interior nuestro ser puro pertenecen a esa sexta dimensión y claro si en la sexta dimensión se encuentra la felicidad es normal que uno se plantee ¿qué tengo que hacer para llegar a ella? ¿cómo le hago? pero precisamente eso de plantearse los cómos es propio de la quinta dimensión y ahora estamos hablando de una dimensión superior de manera que visto desde la perspectiva lógica parece que por muy bonita que sea esta sexta poco podemos hacer en realidad si que hay llaves solo que estas no le parecerán concretas lógicas coherentes a la sexta dimensión se llega por la fe y la fe es algo inabarcable por la mente pero posible y el otro concepto para entrar a una sexta dimensión se deduce de su propio nombre con el que es conocida en términos esotéricos el reino de los espíritus puros por cierto los ángeles se mueven en esta dimensión quien esperase un manual de instrucciones para llegar a una sexta lamento defraudarlos amigos se puede llegar a esta dimensión pero desde tu interior desde tu fe y tu pureza que la fuerza te acompañe soy Gaby Gaviota hasta la entrega próxima gracias bye bye esto fue el búnker del envuelvo chau Gracias por ver el video.